o roces. Vuelvo a repetirlo, los conceptos tratan de diseñar una estructura en la cual todos puedan trabajar con buena efectividad y con un mínimo de fricción o roces. Esto se logra relacionando nuestros servidores con su trabajo y entre ellos mismos, de manera que las probabilidades de conflicto personales sean mínimas. En los servicios de alcohólicos anónimos, nosotros hemos tenido que escoger siempre entre la estructura autoritaria donde un grupo o una persona se coloca una autoridad desmedida sobre otros y el concepto democrático que se basa en controlar e equilibrar. Así previene que la autoridad se desborde. El primer enfoque es del tipo autoritario o institucionalizado. El segundo es el método institucional de gobierno, constitucional de gobierno y de muchas grandes empresas de negocios en sus niveles más altos. Conociendo muy bien nuestra propensa a imponernos por la fuerza, fíjense lo que dice aquí, conociendo muy bien nuestra propensión a imponernos por la fuerza, es natural e imperativo que nuestros conceptos de servicio sean basados en el sistema de controlar y equilibrar. Por la enfermedad que tenemos todos, todos, de imponernos por la fuerza, fue creado sexto. Bill W. Sabía de nuestra enfermedad, porque él mismo padecía esa enfermedad. Entonces sabía que él, si era alcohólico, no lo detenías, termina convirtiéndose en un dictador. Termina siendo muy autoritario y termina haciendo cosas que no debe de hacer. Por eso son los conceptos del servicio mundial, para prevenir eso. Bien. Hoy vamos a ver cómo algunos grupos manejan muy bien eso, algunos lo manejan regular y algunos no lo manejan para nada. ¿Y cuál es la consecuencia de no manejarlos? ¿O medio manejarlos? ¿O manejarlos bien? Bien. Conociendo muy bien nuestra propensión a imponernos por la fuerza, es natural e imperativo que nuestros conceptos de servicio sean basados en el sistema de controlar y equilibrar. Nosotros hemos tenido que afrontar el hecho que con frecuencia tratamos de agrandar nuestra propia autoridad y prestigio cuando llevamos las riendas. Y esto es todo alcohólico, si no es apadrinado, si no maneja los principios, siempre le gana su enfermedad. Por ejemplo, esto de agrandar nuestra propia autoridad y prestigio cuando llevamos las riendas. Pero cuando son otros los que llevan las riendas, tenazmente resistimos cualquier administración de mano dura. Yo estoy completamente seguro de esto porque tengo esas mismas inclinaciones. Esto lo escribió Abil W. Por consiguiente, ideas como las siguientes saturan los conceptos. Por consiguiente, ideas como las siguientes saturan nuestros conceptos. No se debe de colocar ningún grupo o individuo en condiciones de autoridad sin control sobre otros. Fíjense lo que dice aquí. No se debe de colocar ningún grupo o individuo en condiciones de autoridad sin control sobre otros. y en muchas agrupaciones y en muchas agrupaciones sí se hace eso. Se pone alguien por arriba de todos y eso causa conflicto, eso causa inconformidad, eso causa desgano, eso causa separación o división. no se debe de colocar a ningún grupo sobre los demás, ni persona sobre todos. No se debe de colocar. No se debe de colocar. operaciones diversas, grandes y activas, deben de ser agrupadas y administradas una y separadamente sobre cada una con su propio personal, equipo y capital de trabajo. Por ejemplo, en la oficina de servicios generales, la oficina de servicios generales y la oficina de plenitud trabajan por separado, aunque están en el mismo edificio, digámoslo así, pero trabajan por separado, tienen administraciones separadas. Tienen administraciones separadas. A eso se refiere. A eso se refiere. No pueden tener, no pueden estar juntas. Bien, continuamos. Debemos evitar excesiva concentración de dinero o influencia. Debemos evitar excesiva concentración de dinero o de influencia personal en cualquier grupo o entidad de servicio. Debemos evitar cualquier concentración, evitar excesiva concentración de dinero o de influencia personal en cualquier grupo o entidad de servicio. Por eso, cuando hay agrupaciones o movimientos que no llevan a cabo los conceptos, por eso se ha manejado que no es Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos deben de manejar, los grupos de Alcohólicos Anónimos deben de manejar los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos del servicio mundial lo mejor que puedan. Cuando haya movimientos, agrupaciones que no manejan las tradiciones o los conceptos, por eso se dice que no son Alcohólicos Anónimos, porque no manejan las tradiciones ni los conceptos o manejan alguna que otra. La séptima tradición es así, normalmente toda agrupación maneja la séptima tradición, pero los conceptos para nada. Bien, y entonces es cuando empiezan los conflictos porque siempre hay personas que se ponen en la autoridad, se ponen por arriba de todos, por arriba de todos, y eso y es cuando empiezan a sentirse los dueños, más las personas que fundan agrupaciones que después no quieren dejar el cargo, no quieren dejar el cargo y hoy vamos a ver cómo nacieron estos conceptos del servicio mundial, cómo Bill W dejó el cargo de un movimiento total mundial que no fue fácil y cómo él se dio cuenta que tenía que dejar dejar a un lado el cargo que tenía, de administrar, de autoridad que tenía. Bien, debemos evitar excesiva concentración de dinero o de influencia personal en cualquier grupo o entidad de servicio. En cada nivel de servicio la autoridad debe de ser igual a la responsabilidad. En cada nivel de servicio la autoridad debe de ser igual a la responsabilidad. Fíjense lo que dice en cada nivel de servicio, en cada nivel de servicio. Servicio es todo, desde una taza de café hasta la oficina de servicios generales, si a un cafetero no le delegamos la autoridad con responsabilidad, o sea, no va a poder hacer bien su función. Tiene que tener autoridad así como responsabilidad. Porque es un servidor en todos los niveles de servicio debe tener autoridad, el mismo nivel de autoridad y de responsabilidad. No podemos darle a alguien la responsabilidad pero sin darle la autoridad. No funciona. Ya no sería un servidor de confianza. Ya no sería un servidor de confianza. Y esto va desde una cafetería, esto va hasta la oficina de servicios generales. En todo, en todo, debe de tener una autoridad y una responsabilidad de igual magnitud. No puede tener responsabilidad sin autoridad. si un cafetero por ejemplo diga, ya puedo poner el café, él tiene la autoridad de poner el café cuando él decida lógicamente que debe ser antes de que inicie la junta porque tampoco puede ser antes. Entonces, él tiene la autoridad de servir, él tiene la autoridad de hacer lo que quiera con su servicio siempre y cuando lo haga bien para los demás. Siempre y cuando lo haga bien para los demás. Entonces, esto va desde la cafetería porque de repente hay gente que controla todo, controla al tesorero, controla al cafetero, controla todo. Él tiene toda la responsabilidad, o sea, no tiene la autoridad sobre ellos y no puede ser así. Cada función que es específica, uno de los conceptos también los vamos a ver, donde manifiesta, creo que es el onceavo concepto, donde manifiesta que debe de ser bien delimitado los servicios para que no choquen unos con otros. Para que un servidor no se meta en el servicio de otro, deben de estar bien delimitados cuál es su función de cada uno de ellos, porque eso puede crear un conflicto y eso también lo vamos a tocar porque cuando te metes a las entidades de servicio, se tienen que resolver ese tipo de situaciones en los grupos y los conceptos salen. Algún día allá adentro pasó alguno con un dormitorio que se llamaba el 10bis, que había una situación así de ese tipo, donde el representante y el secretario estaban chocando porque sus funciones, el secretario se metía en funciones del representante y el representante se metía en funciones del secretario por la mala información. Cuando se les delimitaron sus funciones, ahí se terminó el problema gracias a la onceava, al onceavo concepto, creo que es el onceavo concepto y ya más adelante lo veremos cuál es. Entonces, los conceptos resuelven situaciones y nosotros nos debemos de manejar con conceptos en la línea de servicio, nosotros nos debemos de manejar con conceptos, los conceptos que ya han funcionado y que han evitado problemas que los primeros miembros no pudieron evitarse, es la experiencia que nos han delegado a través de los doce conceptos de servicio mundial, entonces sería una pena no manejarlos y como miembros de Alcohólicos Arónimos tenemos que conocerlos y si no los conocemos, pues aquí están y hoy vamos a tocar una parte de ellos. Bien, vamos a continuar. Debemos evitar excesiva concentración de dinero o de influencia personal porque hay grupos que manejan mucho dinero y eso puede ocasionar problemas, 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 el excesivo acumulamiento de dinero causa inconformidades y separaciones y tentaciones también y tentaciones también tentaciones también por eso no se debe de acumular tanto dinero en los grupos tanto digamos el necesario más una reserva prudencial para el funcionamiento tampoco pueden andar en ceros también tampoco pueden quedar en ceros tienen que tener su reserva prudencial por cualquier contingencia que pudiera pasar bien debemos evitar excesiva concentración de dinero y influencia personal en cualquier grupo o entidad de servicio en cada nivel de servicio la autoridad debe ser igual a la responsabilidad la dirección ejecutiva de dos cabezas debe de ser evitada fíjense lo que dice aquí la dirección ejecutiva de dos cabezas debe de ser evitada todos los conceptos la obediencia a los conceptos nos van a llevar a todo esto y esto nos va a llevar a que desde un grupo desde un distrito desde una área desde una estructura se lleven bien los servicios porque los servicios empiezan desde los grupos bien debido a la gran cantidad de temas que tuvieron que ser incluidos estos conceptos han sido muy difíciles de organizar y describir ya que cada concepto en realidad un juego de principios relacionados no ha sido posible utilizar enunciados abreviados como se usan en los doce pasos y en las doce tradiciones sin embargo estos conceptos definitivamente representan la mejor recopilación que yo podría hacer después de 20 años de experiencia en la operación de nuestra estructura de servicio y en la dirección de los asuntos mundiales de alcohólicos anónimos como el libro doce pasos y doce tradiciones y la carta constitutiva de la conferencia estos principios de servicio son también el resultado de largas reflexivas y extensas consultas es de esperar que estos doce conceptos se conviertan en un bienvenido suplemento a nuestro manual de servicio de alcohólicos anónimos y que resulte ser una gran guía funcional confiable para trabajar en los años que están por venir bien esta es la introducción la introducción del porqué de los doce conceptos para no tener esos mismos errores que se tuvieron en el pasado donde hubo acumulación de dinero donde se colocó a grupos o se colocó a personas donde normal algunos movimientos todavía siguen haciéndolo donde ponen en alguna persona en una situación por arriba de los demás normalmente son los fundadores de los grupos los que no sueltan no sueltan las riendas en algunos grupos más en algunos movimientos se ve más eso de que hay dueños de grupos y el que decide lo que va lo que va a pasar en el grupo es el dueño cuando en alcohólicos anónimos el que decide lo que va a pasar en el grupo es la conciencia o debe de ser la conciencia de acuerdo a la segunda tradición que dice que Dios se puede manifestar a través de la conciencia del grupo la conciencia del grupo son aquellos individuos que conforman el grupo desde el más viejo hasta el más nuevo todos ellos conforman la conciencia del grupo bien vamos a entrar en el primer concepto de servicio mundial uno la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de alcohólicos anónimos siempre debe de residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad ese es el primer concepto la responsabilidad final fíjense la responsabilidad final quiere decir el que lo va a realizar y el que tiene la responsabilidad y la autoridad de los servicios mundiales siempre debe de residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad hoy vamos a entenderlo porque cuando cuando nosotros no vemos los conceptos pensamos que los que los servidores son los que tienen que realizar los servicios que para eso se les dieron los servicios y no o sea los servicios los tenemos que realizar todos 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 somos responsables ellos son nuestra voz nuestros representantes o nuestros servidores son nuestra nuestra voz o son las personas servidores de confianza a los cuales delegamos algunos servicios pero cuando hay cuando hay que hacer algo es responsabilidad de todo realizar o apoyarlo ya sea económicamente como sea los servicios mundiales entonces este primer concepto debe quedar claro y hoy vamos a entenderlo miren los grupos de alcohólicos anónimos tienen actualmente la responsabilidad final y total autoridad de nuestros servicios mundiales o sea aquellos elementos especiales de la actividad de servicio generan que posibilitan el funcionamiento de toda nuestra sociedad común todos los grupos se hicieron cargo de esta responsabilidad en la convención internacional 19155 ah otra es buena esta los grupos se hicieron responsables de esto en la convención de san luis de 1955 porque eso puede muchos grupos pueden decir bueno y cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer aceptamos los conceptos los conceptos de alcohólicos anónimos aceptaron en la convención bajo votación en la convención de 1955 en la convención de san luis donde se votó si se aceptaba la responsabilidad del tercer legado que es el servicio y a votación en esa convención la mayoría lo aceptó en ellos yo en esos años yo no había nacido yo no había nacido ¿por qué debo por qué debo de seguir respetando este acuerdo que fue en 1955 si yo no había nacido? ¿por qué soy miembro de alcohólicos anónimos? y al ser miembro de alcohólicos anónimos debo de aceptar acatar lo que mis compañeros del antaño aceptaron como fueron los pasos las tradiciones y los conceptos aunque yo no había nacido en 1955 al ser miembro de alcohólicos anónimos debo de aceptar lo que en conferencias se ha hecho a votación a través de mis compañeros a través de mis compañeros por eso los conceptos cuando una persona se acepta miembro de alcohólicos anónimos está aceptando los 36 principios está aceptando los 36 principios porque se es miembro de alcohólicos anónimos entonces eso incluye los servicios también por eso mucha gente dice pero ¿cuándo dijeron eso de los conceptos? ya lo expliqué en 1955 nuestra comunidad por votación aceptó el tercer legal fue cuando el fundador Bill que antes hacía ese servicio con Bob ahora lo entregó a la comunidad y hoy vamos a ver por qué lo entregó fíjense qué visión qué visión de algunos líderes que por ahí no quieren soltar el poder el prestigio el reconocimiento qué visión tuvo Bill qué humildad tuvo Bill porque Bill era una persona soberbia pero también era una persona visión y él soltó el movimiento de alcohólicos anónimos y vamos a ver por qué lo soltó por qué tuvo que soltarlo por qué soltó y por qué tuvo que delegar el tercer legal cuando mucha gente tiene años 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 manejando agrupaciones y se han estado enfermando de poder de prestigio y de reconocimiento enfermos de poder de prestigio y de reconocimiento y lo peor de todo que han enfermado a su grupo de poder de prestigio y de reconocimiento dice nuestra literatura que no hay algo más aparte de vino que emborracha a un alcohólico que es el éxito si no lo llevamos bien el éxito también te puede te puede te puede emborrachar emborrachar de éxito y muchos alcohólicos pueden estar emborrachados de éxito y no quieren soltar el poder de principios de reconocimiento sin darse cuenta que el servicio debe de ser rotativo por el bien del miembro y por el bien de la comunidad por el bien de la comunidad voy a mencionar algo bien fue el campeón de las recaídas y de las bueno porque fue el campeón de las recaídas porque él como fundador no podía ir a los grupos a curarse porque él era el fundador entonces no podía ir a los grupos a curarse en el libro transmítelo manifiesta esa parte que al ser fundador pues no podía no tenía la libertad de ir a grupos a curarse o sea él tenía que motivar servicios y hablar de eso no podía y de eso vinieron sus y muchos líderes que no han querido soltar el poder el principio del reconocimiento están enfermos por ejemplo Bill tenía úlceras dice que eran imaginarias pero por no poderse curar porque alguien que es dueño ya no puede curarse y están pagando un precio muy alto por la ignorancia de estos bellos conceptos por estos bellos principios de estos bellos principios sin darse cuenta que algún día los van a tener que soltar de todos modos y el día va a ser el día de la partida por eso hoy vamos a ver porque Bill soltó soltó su movimiento que era como su hijo porque Bill no tuvo hijos por eso nuestra comunidad fue con nuestro padre porque Bill no tuvo hijos y nuestra comunidad fue como su hijo que cuidó protegió enseñó a caminar y cuando llegó la mayoría de edad 1955 a la edad de 20 años lo dejó que caminara para tomar decisiones por él mismo como si fuera un adolescente que había llegado a la mayoría de edad fíjense que maravilloso ejemplo de humildad nos deja nuestro fundador Bill para mucha gente que no lee y que tiene sus movimientos y no suelta se van a enfermar o ya están enfermos por no poder soltar el poder de percibio reconocido nosotros nos enfermamos de eso bien vamos a continuar la convención internacional de san luis fue cuando en 1955 cuando se aceptaron allí en nombre del doctor Bob los custodios y los activos líderes de alcohólicos anónimos hice la transferencia de la responsabilidad de servicio mundial a toda nuestra comunidad bien ahorita más adelante voy a explicar por qué la hizo por qué hizo esa transferencia por qué soltó por qué soltó por qué y con qué autoridad se hizo esto no sólo hubo razones de apremiante necesidad sino motivos relacionados con la estructura y tradiciones fundamentales de alcohólicos anónimos hacia el año de 1948 nuestras necesidades habían vuelto muy claras 10 años antes en 1938 el doctor Bob y yo con la ayuda de nuestros buenos amigos habíamos comenzado a trabajar con la idea de la estructura de servicio mundial nuestro primer paso fue la creación de una administración para alcohólicos anónimos como un todo aquella persona jurídica se llamó la fundación de alcohólicos anónimos en 1954 esta entidad cambió su nombre por el de la junta de servicios generales de alcohólicos anónimos esta entidad administradora se concibió para iniciar y mantener todos aquellos servicios específicos para los alcohólicos como un todo que no podían ser manejados eficientemente por grupos o áreas individualmente se previó la redacción de literatura uniforme para alcohólicos anónimos el desarrollo de una sólida política de relaciones para el público y un medio para atender y manejar el gran número de peticiones de ayuda que podrían sobrevenir al desenvolverse la publicidad nacional e internacional pensamos en términos de ayudar a la información de nuestros grupos y suministrarles asesoría basada en la experiencia ya obtenida de grupos más antiguos y de gran éxito fíjense como Bill cuidó el crecimiento de la comunidad de alcohólicos anónimos fíjense lo que hizo pensamos en términos de ayudar a la formación de nuevos grupos formación de nuevos grupos y suministrarle asesoría asesoría basada y obtenida en grupos más antiguos y de gran éxito fíjense lo que pasaba lo que se ahorraban cuando los grupos nuevos los grupos nuevos eran cuando los grupos nuevos eran asesorados por grupos más viejos que habían tenido éxito que garantizaban que tuvieran éxito o sea un grupo nuevo que se apadrina con un grupo viejo de éxito va a tener éxito va a tener éxito una estructura ah esto del apadrinamiento es bien importante una estructura hablo estructura es un país la estructura nacional de un país de alcohólicos anónimos que se apadrina con una estructura de un país que ha tenido éxito el resultado va a ser éxito la estructura de méxico fue apadrinada por la estructura de eeuu y canadá la estructura de eeuu y canadá es la que tiene más grupos en todo el mundo la estructura de alcohólicos anónimos de eeuu y canadá es la que tiene más grupos en todo el mundo no hay otra estructura más grande que la de eeuu y canadá méxico fue apadrinado por la estructura méxico es el segundo país donde hay mayor número de grupos el segundo país méxico el primero es eeuu y canadá el segundo país es méxico marcan eeuu y canadá juntos eeuu y canadá juntos porque es una sola estructura eeuu y canadá es una sola estructura no hay dos estructuras es una sola estructura que se llama eeuu y canadá y la segunda estructura que tiene mayor grupos es la mexicana la mexicana anteriormente esta estructura mexicana la estructura es todo el movimiento nacional se apadrinaba con el país de colombia porque en colombia llegó primero el mensaje al paso del tiempo méxico cambió de padrino y se empezó porque porque colombia paró su crecimiento algunos principios no los llevó a cabo como venían como venían ahí y su crecimiento no fue su florecimiento no fue el mismo por ejemplo alguno de los errores que cometió colombia fue que recibió apoyo del gobierno cuando una de nuestras tradiciones dice que nosotros no recibimos apoyos externos que nos automantenemos de acuerdo a nuestra séptima tradición colombia recibió algunos apoyos y eso se manifiesta que evitó que siguiera creciendo méxico cambia su apadrinamiento la estructura mexicana cambia su apadrinamiento al estados unidos y canadá en la actualidad colombia que era el padrino de méxico ahora es el ahijado de méxico el padrino ahora es el ahijado de méxico que quiere decir que colombia tuvo la humildad porque para reconocer y para dejar de ser padrino y ahora ser el ahijado tuvo la humildad de reconocer que méxico creció más que colombia nuestro programa nos lleva a la humildad en todos los niveles la humildad es algo muy básico si nosotros queremos crecer tenemos que practicar la humildad queramos o no queramos si queremos crecer si queremos no crecer hay que ser soberbios y cerrarnos y el programa nos habla de humildad quieres ser feliz quieres dejar de beber dice nuestro programa que un mínimo de humildad te va a bastar pero si quieres ser feliz tienes que desarrollar mayor humildad a mayor humildad mayor felicidad entonces esto de estos ejemplos son básicos porque mucha gente no lo sabe entonces esto se trata de humildad de cualquier nivel de servicio estructuras completas apadrinándose y la mayoría de grupos si no si quieren tener éxito tienen que apadrinarse un grupo tiene que apadrinarse con un grupo de éxito un distrito que tendría que hacer apadrinarse con otro distrito de éxito un área que tendría que hacer apadrinarse con una estructura que maneje bien las deficiencias que ellos tienen por ejemplo aquí en la ciudad en la ciudad de méxico una de las áreas más fuertes es la área la área norte la área norte la área norte es la que en la historia ha creado más custodios más mayor número de custodios custodios el área que mayor número de custodios entonces si alguna área está débil en servicio tendría que apadrinarse con una área que está fuerte en servicio pero para eso se requiere humildad humildad pero pero también hay área o sea los mismos defectos de carácter que como individuo tenemos soberbia pereza orgullo los mismos son los mismos defectos que como como grupos se tienen como distritos o como áreas o como estructuras también entonces el principio es general la humildad es desde un grupo desde un distrito desde un área para crecer y tener éxito para crecer y tener éxito para tener crecer y tener éxito entonces estos principios son maravillosos cuando los pisas entender hasta que grado y hasta que magnito te podrían ayudar hasta que grado y que magnito te podrían ayudar en 1950 en casi todos todos aquellos sueños de servicio mundial iniciales ya eran una realidad en 1950 fíjense habían pasado 35, 40, 50, 15 años y todos aquellos sueños de servicio mundiales iniciales ya eran una realidad en los 12 años después de la creación de la fundación el número de miembros 12 años después fíjense el número de miembros había crecido de 50 miembros a 100 mil miembros en 12 años en 12 años había crecido de 50 miembros a 100 mil miembros fíjense el poder el poder de los principios el poder de los principios llevados del servicio mundial de 50 miembros a 100 mil miembros si multiplicamos el el por ciento si 100% serían 500 100% serían 500 creció muchísimo nuestra comunidad en 12 años 12 años 12 años estos principios han llevado alcohólicos anónimos a los 5 continentes del mundo a los 5 continentes del mundo está en casi ya todo el mundo o sea ha tenido éxito está en casi todo el mundo eso nadie lo puede a este momento igualar hasta este momento ojalá y haya movimientos que lo puedan lograr si manejan los principios si se apegan a estos principios lo mejor que puedan lo pueden lograr porque si alcohólicos anónimos lo logró lo pueden lograr si se apegan a estos principios por eso es bien importante los principios más no los deseos personales de algunos o de unos cuando no vemos esto pensamos que nuestro grupo es todo no nuestro grupo es solamente una pequeña célula nuestro grupo es una pequeña célula así esté compuesta de 5 miembros o esté compuesta de 200 miembros es una célula de un mundo que se llama alcohólicos anónimos que está compuesto de más de 2 millones de personas más de 2 millones de personas yo creo que ahorita serían muchísimas más si encontráramos mayores movimientos sería mucho más pero vamos con esos datos más de 2 millones de personas entonces cuando nuestra visión está limitada nos limitamos a que alcohólicos anónimos es mi grupo no alcohólicos anónimos son los miles de grupos que están esparcidos en todo el mundo y yo soy miembro yo al ser alcohólico anónimo soy miembro de cualquier grupo de cualquier puedo ir a cualquier grupo tengo la libertad de asistir a cualquier grupo en el mundo siempre y cuando yo respete sus autonomías siempre y cuando yo respete sus autonomías y no rompa su bienestar común eso es alcohólicos anónimos entonces cuando nosotros vemos estos principios nos damos cuenta que alcohólicos anónimos es algo grande es algo grande algo grande no es algo pequeño bien en los 12 años después de la creación de la fundación del número de miembros de alcohólicos anónimos había crecido de 50 mil a 100 mil las tradiciones habían sido escritas y aceptadas una segunda unidad reemplazaba el miedo la duda y los conflictos y desacuerdos nuestro servicio mundial había desempeñado indiscutiblemente un papel muy importante y efectivo en ese desenvolvimiento el servicio mundial por lo tanto había cobrado una significación crucial para el futuro de alcohólicos anónimos si estas vitales entidades fracasaran o se estancaran nuestra unidad interior y la transmisión de nuestro mensaje a los incontables alcohólicos del exterior sufrirían serios y ser reparables daños bajo todas las circunstancias y a cualquier precio tendríamos que sostener aquellos servicios y la transfusión de sangre vital que se estaba expulsando por las arterias mundiales de nuestra comunidad entre los grupos de alcohólicos anónimos se había comprobado que se podía sobrevivir a las fuertes presiones y esfuerzos pero como podríamos nosotros tolerar una falla en el corazón de nuestro servicio mundial entonces nos preguntamos que precauciones adicionales debemos tomar para salvaguardarnos definitivamente contra el deterioro o el colapso sin embargo el periodo de 1945 a 1950 fue un éxito tan exuberante que muchos pensaron que nuestro futuro estaba totalmente garantizado creían que nada podía sucederle a nuestra sociedad porque Dios estaba con ella para protegerla y hay muchos movimientos y muchos grupos que están ahí en ese mundo que piensan que no va a pasar nada porque ahí tienen mucha gente y están floreciendo bastante y están en este error que nuestra comunidad ya pasó por eso son tan importantes estos principios que es el cúmulo de experiencia pasada y trascendida muchos están en ese momento que sienten que son la flecha de la evolución porque Dios estaba con ellos para protegerlo esta actitud contrastaba extrañamente con la severa vigilancia que nuestros miembros y grupos ejercían entre ellos ellos habían evitado prudentemente que la providencia tuviera responsabilidad total por su propia eficacia felicidad y soberanía cuando en la oficina central de servicios de alcohólicos anónimos empezamos a aplicar este principio ya aprobado del padre mire y oiga a todos los asuntos de alcohólicos anónimos se pensó que nosotros no éramos más que un pesimista carentes de fe muchos nos decían para qué cambiar las cosas van bien para qué llamar a los delegados de todas partes del país esto quiere decir gastos y cuestiones políticas y a nosotros no nos conviene ninguno de los dos y el golpe contundente era siempre el mismo no compliquemos esto mantengámoslo sencillo tales reacciones eran muy naturales el miembro común y corriente preocupado por su vida de grupo y por llevar a cabo su propio paso 12 no sabía nada del servicio mundial de alcohólicos anónimos fíjense y esto pasa en muchos grupos el miembro común y corriente no sabe nada de los servicios mundiales no sabe ni le interesa y egoístamente nada más piensa en el bienestar de su grupo egoístamente cuando alcohólicos anónimos nos quiere sacar del egoísmo en el cual nosotros llegamos a la comunidad y nos quiere meter a la acción y a la fraternidad volvemos a ser parte del mundo que algún día nos rechazó y que nosotros rechazamos como dicen las reflexiones de diciembre creo que la del primero de diciembre que dice eso la reflexión del primero de diciembre que dice eso el mundo que algún día rechazamos y que algún día nos rechazó volvemos otra vez a él a ese mundo y alcohólicos anónimos lo hace cuando nos va integrando fíjense normalmente cuando tú desconoces esto cuando tú desconoces esto piensas que si tú vas a otro grupo estás traicionando a tu grupo que si tú asistes algún día a otro grupo estás traicionando a tu grupo y eso no es así en alcohólicos anónimos porque todo es alcohólicos anónimos si tengo mi grupo y puedo visitar los grupos que yo quiera yo grupos que yo quiera ir a cualquier parte del país o incluyendo el mundo y asistir a una reunión de alcohólicos anónimos tengo la libertad nada me lo impide nada me lo impide yo tengo la libertad yo tengo esa libertad alcohólicos anónimos me da esa libertad porque alcohólicos anónimos no solamente es mi grupo alcohólicos anónimos son todos los grupos todos los grupos como una iglesia pueden ir a cualquier iglesia y no está con el prejuicio de decir que el otro padre los va a ver no alcohólicos anónimos es lo mismo pero cuando no se sabe esto son atacadas la gente que hace eso son atacadas porque piensan que están traicionando piensan que están traicionando cuando no se está traicionando todo es alcohólicos anónimos todo entonces alcohólicos anónimos te lleva a una visión amplia de la vida ya una una visión limitada por eso es tan importante todos nuestros principios porque no solamente nos va a recuperar los pasos para vivir bien las tradiciones para vivir en armonía en alcohólicos anónimos y en el mundo alrededor y los conceptos para poder servir a los demás porque el servicio lo aprendes en doble A pero tienes que servir dentro y fuera de doble A dentro y doble A el servicio es dentro y fuera de doble A porque todo lo que hagas por ayudar a otro ser humano se llama servicio todo lo que hagas por ayudar a otro ser humano se llama servicio y el servicio nosotros lo aprendimos porque es parte de nuestra recuperación desde el paso 12 nos invita a llevar el mensaje desde el paso 12 llevar el mensaje entonces cuando nosotros no sabemos esto pues no sabemos exactamente la necesidad del servicio y el servicio es llevar el mensaje a otro servicio es servir una taza de café servicio es abrir el grupo servicio es lavar barrer un grupo dar servicio a una entidad de servicio todo lo que hagas por el bien de otro o por ayudar a su recuperación nosotros se llama servicio se llama servicio en alcohólicos sanólicos bien el miembro común y corriente preocupado por su vida de grupo y por llevar a cabo su propio paso 12 no sabe casi nada del servicio mundial ni uno entre los miles de nuestros miembros podría decir quienes eran nuestros custodios ni uno entre muchos podría decir había custodios pero nadie los conocía nadie conocía los custodios que había porque ya había custodios en alcohólicos anónimos la fundación cuando se creó lo primero que fue la fundación alcohólica se crearon custodios no alcohólicos que no tenían que no eran alcohólicos custodios no alcohólicos pero la comunidad no conocía los custodios no conocía los custodios la visión que tenía bien cómo hacer que la comunidad conociera los custodios y la única manera de que la comunidad conociera los custodios que otra parte de custodios saliera de la misma comunidad elegido elegidos por los propios grupos áreas o distritos de alcohólicos anónimos como un todo era la única manera la única manera y es cuando logra al paso del tiempo que nuestra junta de custodios sea conformada por miembros custodios clase A que son no alcohólicos y custodios clase B que son alcohólicos recuperados y en esa manera lograron que la comunidad ya conociera sus custodios cada área conocía su custodio ya había una parte o sea Bill fue una persona visionaria que iba adelantado a su época y que previó todo lo que tenía que haber pasado todo 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 en este manual de servicio a ver si nos toca antes de que terminemos vamos a tocar en las garantías porque también se tocan las garantías en uno de los conceptos donde habla de que si nuestra comunidad sufriera una una fisura o una separación masiva que es lo que se debe de hacer aquí viene como la que sufrió México que fue una fisura de miembros que se separaron que se creó otro movimiento que se tendría que haber hecho y aquí vamos a darnos cuenta si se actuó de esa manera o se actuó de otra manera así como dijo Bill que se tendría que actuar o volvimos a hacernos los deseos personales y egoístas otra vez y nos vamos a dar cuenta porque también aquí llaman a las garantías aquí entra es donde están las garantías porque a veces hay grupos que los invitan con las garantías y no saben donde están las garantías aquí están las garantías en uno de los conceptos que también vamos a tocar bien fíjense lo que dice dice en los mismos custodios se desarrolló una profunda división de opiniones durante mucho tiempo la mayor parte de ellos se opusieron fuertemente a reunir una conferencia representativa de delegados de alcohólicos anónimos ante la cual tenían que rendir cuentas la conferencia que se creó de servir de delegados de alcohólicos anónimos en los custodios tendría que rendir cuentas ante la conferencia que eran los delegados salidos de las diferentes áreas de todo el país de México de alcohólicos anónimos entonces ellos tendrían que rendir cuentas no tenían la libertad total si tenían la responsabilidad pero la autoridad la total la final la tendrían que ser supervisada por nuestros delegados a la conferencia fíjense que tan importante como creó una estructura maravillosa ya había custodios no había delegados pero había una necesidad de crear delegados delegados como Bill fue previendo todo lo que tenía que haber pasado pero ahorita vamos a ver más adelante de dónde vino todo eso de dónde le nació toda esa idea durante mucho tiempo la mayor parte de ellos se opusieron fuertemente a reunir una conferencia de servicio de la cual ellos tuvieran que rendir cuentas creían que los riesgos eran inmensos y que la política de la confusión los gastos y las inútiles peleas eran el resultado era cierto que la calamidad de resultantes de iniciativas muchos menores tales como servicios locales de alcohólicos anónimos y club habían sido en varias ocasiones mayores de aquí resultó ampliamente difundida la convicción de que se presentaría el desastre si se intentara reunir una conferencia representativa de todos los alcohólicos estos argumentos no eran infundados al contrario resultaban muy difíciles de refutar sin embargo en 1948 ocurrió un suceso que produjo gran impresión entre nosotros en 1948 que hizo que Bill cambiara de opinión fíjense se supo que el doctor Bob padecía una enfermedad grave era infausta esa infausta noticia nos hizo dar cuenta del hecho de que el doctor Bob y yo éramos casi el único vínculo entre nuestros prácticamente desconocidos custodios y la comunidad que servían los custodios siempre habían confiado fuertemente en los consejos del doctor Bob y los míos ellos ya tenían un control absoluto de los gastos pero necesariamente pedían nuestras opiniones cada vez que se representaban problemas de política general en esa época los grupos tampoco tenían demasiada confianza en los custodios para la dirección de los asuntos de servicio todavía recorrían al doctor Bob y a mí de suerte que teníamos una sociedad cuyo funcionamiento dependía casi totalmente del buen crédito y confianza de que en aquellos tiempos gozábamos sus fundadores había que encarar el hecho de que los fundadores eran mortales cuando el doctor Bob y yo muriéramos quien iba a aconsejar a los custodios quien iba a unir nuestra junta de custodios tan escasamente conocida y los miles de grupos que teníamos por primera vez pudimos ver que únicamente una conferencia representativa podía ocupar el lugar del doctor Bob y el mío era necesario llenar este vacío sin demora no podíamos tolerar no podíamos tolerar un cabo suelto de tan peligrosa magnitud sin importarnos los gastos y las dificultades que teníamos que proceder a reunir una conferencia de servicios generales de alcohólicos anónimos y entregarle el cuidado de todos nuestros servicios mundiales se dio cuenta de algo que iba a morir algún día y que el doctor Bob todos sabemos en la historia tenía cáncer tenía una enfermedad grave cáncer o sea que le quedaba poco tiempo de vida Bill W al darse cuenta de eso y que él también podía morir fíjense que sacrificio hizo por el bien de la comunidad si él hubiera pensado egoístamente como muchos líderes como no líderes dueños de grupos porque líder no es otra cosa como dueños de grupos que no quieren soltar sus grupos algún día se van a morir y que va a pasar con la comunidad se van a ir para todos lados o sea le interesa la comunidad no no le interesa la comunidad le interesa su prestigio su poder y su reconocimiento egoístamente eso tiene un precio si se paga con la salud y la infelicidad no puede ser feliz siendo egoísta con los demás fíjense que visión y que sacrificio y servir soltar soltar la comunidad la tenía que soltar ya no tenía que tomar parte en ella para que creciera la comunidad tenía que hacerse a un lado tenía que hacerse a un lado por el bien de la comunidad y por bien de él también fíjense que y estas partes de los conceptos no se tocan y muchas partes se desconocen y hay líderes que llevan muchísimos años liderando un grupo cuando ya no es saludable que lo hagan será más en otros movimientos que noblea pero también de repente noblea gentes que siguen manipulando el movimiento pero se paga caro con salud y si llevamos a cabo los conceptos vamos a garantizar que nuestra entidad de servicio sea sana y sea buena sin importarnos los gastos o las dificultades que teníamos que proceder a reunir una conferencia de servicios generales de alcohólicos anónimos y entregarle el cuidado a todos nuestros servicios mundiales no se retería mucha imaginación para observar que si no procedíamos con interés y prontitud podíamos encontrarnos con el castigo de un colapso total si Bill no hubiera soltado y entregado a la comunidad y se hubiera muerto esto no existiría alcohólicos anónimos hubiera dividido hubiera fisurado hubiera desaparecido entonces la visión que él tuvo era de que no colapsara y tenía que soltar y entregarla antes de que él muriera antes de que él muriera empujado en esa forma nuestra propia convicción tomamos las acciones necesarias ahora que la conferencia entregara a su segunda década podemos entrar a su segunda década podemos ver que nuestros miedos iniciales acerca de las dificultades que podían que podían entrañar la conferencia irían impundados en gran parte los resultados obtenidos por la conferencia superaron nuestras esperanzas se ha comprobado totalmente que los grupos de alcohólicos anónimos podrán tener a su cargo la responsabilidad final del servicio mundial fíjense lo que dice se ha comprobado totalmente que los grupos los grupos no dice los las cabezas de grupo los grupos la conciencia de grupo la conciencia de grupo pueden tener a su cargo la responsabilidad final del servicio mundial hubo otras razones para este traslado básico de la responsabilidad y autoridad final de los alcohólicos como un todo tales razones están concentradas en la segunda tradición la cual dice para el objetivo de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo si la decisión total no es tomada por la conciencia del grupo no se están manejando tradiciones el manejo del grupo se está haciendo por algunos cuantos y no por la conciencia del grupo entonces esos grupos manifiestan enfermedad manifiestan descontentos y manifiestan divisiones los buenos contra los malos y siempre es así por eso son tan importantes los 12 conceptos de servición mundial la segunda tradición como todas las demás tradiciones de alcohólicos anónimos es la voz de la experiencia basada en los ensayos de miles de grupos desde nuestros primeros tiempos miles de nuestros grupos trataron de hacerlo de diferentes formas y les fue diferente por eso nació la segunda tradición la experiencia de miles de grupos los principios fundamentales de la segunda tradición son una claridad cristalina los grupos de alcohólicos anónimos son la suprema autoridad y sus líderes deben de ser investidos únicamente de responsabilidad delegada responsabilidad delegada hay dos tipos de responsabilidad en doblea dos tipos de responsabilidad en doblea la responsabilidad delegada y la responsabilidad final la responsabilidad delegada la tiene el servidor porque se le delegó en una votación pero la responsabilidad total la tiene el grupo o sea tiene el control si en algún momento el representante o servidor fallara la autoridad final la tiene el grupo para poder destituir a cualquier servidor así haya iniciado o esté a punto de terminar su servicio la autoridad final siempre la va a tener el grupo la autoridad delegada la tiene el servidor pero la autoridad final el que decide al final es el grupo por eso es tan importante los principios porque si no hay servidores que se convierten en dictadores sin saber la conciencia que en cualquier momento puede ser de puesto de servicio de puesto de servicio así acabaron de entregar acabaron de recibir o estuvieron a punto de terminar como pasó en algunos casos por allá o sea la autoridad final bueno eso es en un grupo en un distrito la autoridad final sería la conciencia del distrito que estaría compuesta en el grupo por los miembros en el distrito estaría compuesta por los representantes del grupo así como por la mesa del distrito sería compuesta la conciencia del grupo todos son la conciencia todos son la conciencia su voto vale porque todos conforman la conciencia la conciencia es todo mi conciencia es todo lo que hay aquí adentro todo lo que hay aquí adentro es de la conciencia un grupo todos los que conforman el grupo todos los que conforman el grupo un distrito todos los que conforman el distrito todos los que conforman el distrito todos los que conforman el distrito cuando un distrito es visitado por un delegado el delegado tiene voz pero no tiene voto porque no es parte la sanación no es servicio tiene voz pero no tiene voto respetando la segunda tradición todo esto es maravilloso porque cuando tu estas viendo como alcohólicos anónimos maneja todo es una maravilla porque se pensaba que si es el delegado podría mandar o podría gobernar y en alcohólicos anónimos no pasa así en alcohólicos anónimos no pasa así en alcohólicos anónimos tiene se le puede dar voz a no voto o sea tiene el voz pero en la voz el voto no entonces como nuestros principios son maravillosos como son maravillosos cuando no se manejan esos principios en algunos grupos o algunas entidades bueno en algunos grupos se ve más hay gentes que dejan de ir por mucho tiempo pero cuando son electivas van a votar de acuerdo a nuestros podrían tener voz pero no podrían tener voto porque ya dejaron de ir no son conciencia del grupo pero bueno por eso son tan importantes nuestros principios son tan importantes nuestros principios para que nuestras nuestras entidades de servicio funcionen adecuadamente las entidades de servicio que están encargadas de llevar el mensaje más allá de nuestro grupo las entidades de servicio son son entidades que que están que están diseñadas para llevar el mensaje más allá de mi grupo más allá de mi grupo por eso en Alcohólicos Anónimos si hay alguien que necesite un grupo yo puedo recurrir al grupo más cercano aunque ese no sea mi grupo y puedo mandar a la gente al grupo más cercano y no hay ningún problema no tiene por qué haber ningún problema porque Alcohólicos Anónimos es todo y yo no estoy traicionando a nada no se traicionan los principios los principios antes que las personalidades como dice nuestro paso 12 bien vamos nos demoramos 5 años más para que todos los que pudiéramos comprender que la segunda tradición era para todos fíjense nos demoramos 5 años más para que todos pudiéramos comprender que la segunda tradición era para todos pero en San Luis en 1955 supimos definitivamente que la conferencia de servicios generales iba a servir y a trabajar permanentemente tal vez muchos de nosotros estamos todavía confusos acerca de la conciencia del grupo de Alcohólicos Anónimos de lo que verdaderamente es a través del mundo entero hoy estamos presenciando la desintegración de la conciencia del grupo las naciones democráticas siempre han albergado la esperanza de que sus ciudadanos sean lo suficientemente ilustrados lo suficientemente morales y lo suficientemente responsables como para manejar sus propios asuntos por medio de representantes elegidos pero en muchos países de gobiernos autónomos vemos el advenimiento de la ignorancia la indolencia y la intriga para el poder de los cuerpos colegiados de los sistemas democráticos se están desvaneciendo las fuentes espirituales de rectos propósitos e inteligencias colectivas consecuentemente muchos países se han visto tan desvalidos ante esos problemas tan desesperados que la única respuesta ha sido la dictadura felizmente para nosotros los alcohólicos no parece haber mucho peligro de que tal calamidad no suceda a los alcohólicos la vida de cada individuo está basada en los doce pasos fíjense la vida de cada individuo está basada en los doce pasos así como la vida de los grupos está basada en las doce tradiciones sabemos positivamente que el castigo por desobedecer esos principios es la muerte para el individuo y la disolución para el grupo una fuerza aún mayor que la unidad de alcohólicos anónimos es el amor que tenemos por nuestros hermanos y por los principios sobre los cuales hemos basado nuestra manera de vivir por ello creemos ver en nuestra comunidad una sociedad espiritualizada caracterizada por suficiente esclarecimiento suficiente responsabilidad suficiente amor para el hombre y para con Dios para asegurar que nuestra democracia de servicio mundial pueda trabajar bajo todas las circunstancias tenemos plena confianza en nuestra dependencia de la segunda tradición en la conciencia de grupo en nuestros servidores de confianza y esto se debe que nosotros los primeros miembros de alcohólicos anónimos haya investido a la conferencia de servicios generales como el sentimiento de mayor seguridad la autoridad para dar forma por medio del trabajo de sus delegados custodios y trabajadores de servicio el destino que Dios según esperamos en su infinita serviduría nos tenga reservados para todos nosotros así es como termina el primer concepto vuelvo a leer el primer concepto que ya nos va a quedar más claro la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales debe de siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad siempre debe de recibir siempre 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 la conciencia la que debe de tener siempre la autoridad final siempre siempre no podemos no se puede soltar debe de haber responsabilidad delegada porque los alcohólicos somos gente muy enferma de poder de prestigio y de reconocimiento todos 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 en algunos muy notoria en otras muy escondida pero todos tenemos ese hambre de poder prestigio y de reconocimiento por eso cuando una llavecita como nos enferma una llavecita de una entidad de servicio nos enfermaba yo se imagínese a Bill a Bill manejando toda esa situación tan grande tan maravillosa de servicio pues esta fue la primera conferencia la primera el primer concepto podemos ver si tenemos algunos mensajes a ver si nos apoyan por ahí a ver si tenemos antes de entrar en el segundo concepto bien gracias bien vamos a ver los mensajes que tenemos María Z Ciudad de México hola Víctor hola María buenas noches gracias por estar con nosotros Juan Santiago saludos padrino desde Venustiano Carranza Chiapas gracias Juan Santiago un saludo y un abrazo para todos ustedes para ti principalmente Marcial Arredondo saludos desde Coacalco un fuerte abrazo mi padrino me ayuda mucho el escucharte muchas gracias Susa C Susa C saludos padrino gracias por compartir ojalá entendieran estos conceptos algunos de los compañeros de tiempo porque muchas veces son nuestras guías para quienes apenas estamos empezando saludos Susa María Cristina Nava Garduño saludos y bendiciones para todos saludos en primera fila payino dice ahora con palomitas y una fresca agüita de limón desde el bello y florido caltongo felicidades dulces sueños para todos muchas gracias Cristi muchas gracias saludos para la alcaldía Xochimilco ahí de la Ciudad de México José Rubén Merista Rojas es un poco tarde en conectarme padrino no tenía señal mil disculpas pero ya estamos escuchando desde Amozoc de Mota Puebla bendiciones para ti hoy mañana y siempre gracias gracias Rubén ahí para todos y pues nosotros enviamos saludos igual desde aquí desde la clínica clínica de rehabilitación Fortaleza de Sion que estamos en Tetecolala Tepoztlán Morelos muy cerca de Cuernavaca en la cual ponemos estamos es una es una clínica para rehabilitación no es anexo es una clínica de rehabilitación donde solamente va a haber poca gente máximo 18 personas las condiciones son muy buenas tratamos de que sea de lo mejor que hemos podido y pues cualquier informe y todo a nuestros teléfonos con nuestro chat el mío es mi teléfono es el 55 15 02 44 81 pues bien vamos a continuar con nuestro tema que es todavía sigue un poco amplio vamos a entrar a la segunda tradición digo al segundo concepto perdón el segundo concepto dice cuando en 1955 los grupos de Alcohólicos Anónimos confirmaron la carta constitutiva de su conferencia de servicios generales ellos por consiguiente delegaron a la conferencia la autoridad total para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales y en consecuencia convirtieron a la conferencia en la voz verdadera y en la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad excepto en lo concerniente a cualquier cambio de las 12 tradiciones o en el artículo 12 de la carta de la conferencia el artículo 12 de la carta de la conferencia se le delegó la autoridad a los delegados de la conferencia excepto cualquier cambio en las tradiciones o en en el artículo 12 de la carta de la conferencia fíjense por eso cuando de repente llegan a los grupos gentes que desconocen todo esto que las tradiciones no pueden no pueden ser modificadas por el simple hecho de que alguien crea que puede modificarse Bill sabía de esta enfermedad que tenemos nosotros los alcohólicos y puso y lo puso de tal manera que para que hubiera un cambio de las tradiciones tendría que ser a nivel mundial pero tenía que para que alguien para que algún grupo un área pueda solicitar o crear o pedir o motivar un cambio de alguna de nuestras tradiciones tiene que ser una consulta mundial se manda la información a toda la estructura de los países del mundo seis meses se analiza se estudia y se vota y si las tres cuartas partes de los alcohólicos del mundo dice que se cambie alguna parte de las tradiciones se cambiaría pero tiene que ser las tres cuartas partes de los alcohólicos del mundo no un grupo no una persona entonces cuando la gente ignora esto quiere hacer cambios porque ignora esto de los conceptos y los ignora no se pueden cambiar alcohol cuando nosotros igual cuando nosotros aceptamos ser alcohólicos anónimos estamos aceptando los doce pasos las doce tradiciones y los doce conceptos de servicio mundial nos estamos aceptando y nosotros nos convertimos en los guardianes en los custodios de que estos principios no se desvíen ¿dónde dice eso? porque de repente dicen que Bill W dejó dejó sí aquí en este al final lo vamos a ver cómo Bill W dejó de guardianes a todos los alcohólicos de guardianes y custodios de los principios de alcohólicos anónimos lo dice en el manual de servicio sí lo dice y lo dice aquí en el manual de servicio por eso cada uno de nosotros debemos de velar que nuestras entidades de servicio se manejen a través de esos principios a través de esos principios y si no son así en las juntas de trabajo si es de grupo ahí debemos de inquietar si es en un distrito en las plenarias de distrito si es en área en las plenarias de área debemos de apelar porque los principios no se están llevando de acuerdo los principios son universales ¿qué quiere decir? que de la misma manera se llevan en un estado como en otro estado como en otro país ningún estado puede tener la libertad de manejar los principios de diferente manera que como que como fueron explicados no hay no hay no hay forma por eso es tan importante esto bien cuando en 1855 los grupos de alcohólicos anónimos confirmaron confirmaron la carta constitutiva a la conferencia de servicios generales ellos por consiguiente delegaron en la conferencia la autoridad total para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales y en consecuencia convirtieron a la conferencia en la voz verdadera y en la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad excepto en lo concerniente a cualquier que amo de los 12 tradiciones o en el artículo de la carta de la conferencia bien se delegó a través de los delegados pero bien vamos a ver cómo se delegan cómo se nombran a los delegados y a los custodios en alcohólicos anónimos porque no es por dedazo o sea no es por dedazo porque también el elegir el elegir este tipo de gente es bajo principios también hay un principio que nos va a manejar que hablen de los conceptos donde nos va a decir de qué manera en alcohólicos anónimos se tienen que elegir este tipo de servidores no puede ser así al dedazo ni al compadrazgo ni amigos tiene que ser porque necesitamos a los mejores y también por eso es tan importante en los conceptos aquí tenemos que todavía sacrificar más nuestros resentimientos por el bien de nuestra comunidad por el bien de nuestra comunidad es absolutamente evidente que los miles de grupos de alcohólicos anónimos y los muchos miles de miembros de alcohólicos anónimos esparcidos como está por todo el mundo no puede por sí mismo manejar y dirigir totalmente los diferentes servicios mundiales la conciencia del grupo está presente en todos ellos así como los fondos necesarios el poder de los grupos y miembros para alterar su estructura de servicio mundial y para criticar superaciones virtualmente supremo ellos tienen toda la responsabilidad y autoridad finales que pueden existir la operación es realmente de su propiedad realmente les pertenece no ha sido cierto desde que los grupos recibieron ese poder de los fundadores y los miembros antiguos en San Luis en 1955 pero hacer recaer en los grupos de alcohólicos anónimos la autoridad y la responsabilidad final de los servicios mundiales no valdría para nada nada podría hacerse con esta única base para poder conseguir una acción efectiva los grupos tienen que delegar la autoridad operativa en representantes de servicio escogidos y facultados para hablar y actuar en su nombre la conciencia del grupo no puede ser escuchada a menos que una conferencia debidamente seleccionada tenga plena autoridad para hablar en nombre acerca de la mayor parte de los temas de servicios mundiales de aquí que el principio de autoridad y responsabilidad ampliamente delegadas a los servidores de confianza debe de ser implícito a cada nivel de nuestra estructura de servicio activo fíjense lo que dice el principio de autoridad y responsabilidad ampliamente delegados a los servidores de confianza debe de ser implícito a cada nivel de estructura de nuestro servicio activo aquí volvemos a entrar a lo que mencionamos hace un momento bueno al principio cuando nosotros cuando nosotros escogemos algún servidor en cada entidad de servicio llámese desde grupo porque a veces se dice que los conceptos no funcionan en el grupo son principios universales un principio universal no hay límite de donde puede operar o donde no puede operar si en un grupo nosotros escogemos cafetero secretario debemos de darles también la autoridad y la responsabilidad en la misma capacidad de ellos para fíjense el programa que hace gentes que han fracasado en la vida les da la oportunidad hoy en doble A de empezar a tomar decisiones cuando un alcohólico en la vida ha fracasado por la incapacidad de tomar decisiones importantes en su vida alcohólicos anónimos el servicio en doble A te va capacitando para tomar decisiones importantes si te apegas a estos principios si te apegas a estos principios y si te apegas a los servicios te va facultando para ser parte de la vida porque al ser parte de alcohólicos anónimos y salir de tu grupo a tomar decisiones y acciones te está preparando para que te atrevas a salir a la vida a ser partícipe de ella y esto tampoco mucha gente no lo ve y no sale de sus grupos no sale de sus grupos y a veces ni participa de sus grupos no sube a tribuna no da servicio y lógicamente que va a llegar el momento en que ya va a dejar de encontrar encuentra nada y deja de encontrar nada y se va porque ya ya no encontró nada pero él paró él paró solamente él paró su crecimiento él paró su crecimiento no fue la agrupación paró su crecimiento por la falta de práctica de principios tenía que haber tenía que haberse empapado a lo mejor que pudiera de los 36 principios aún desde la dice aún desde el comienzo la norma ha sido delegar ampliamente la autoridad de servicio delegar la autoridad de servicio delegar 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 fíjense que difícil es para un alcohólico que aprenda a delegar pero que sano es que aprenda a delegar que sano es que aprenda a delegar como alcohólicos queremos hacer todo queremos tener el control de todo y el querer tener el control de todo nos trae enfermedad nos enferma y en doble A tienes que aprender a delegar 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 quieres hacer bien tu función aprendete a delegar vas a tener que aprender a delegar y eso que tú hagas en alcohólicos anónimos lo vas a hacer afuera porque vas a aprender a delegar para cubrir más espacio y que las cosas salgan mejor esos principios de los alcohólicos anónimos cuando la gente ve que solamente pueden ser útiles en doble A o sea no son útiles en doble A y son útiles afuera o sea que aprenden a delegar a que tú delegues servicios tú delegues hay un compañero que tiene un negocio de pizza que ha crecido pero ha aprendido a delegar ha aprendido a delegar responsabilidades y hoy el manejo de su negocio lo tienen sus hijos pero él tenía miedo de que se equivocaran y no dieran el ancho y él quería hacer todo entonces eso lo enfermaba quería estar pendiente de todo y no tienes que aprender a delegar tienes que aprender a delegar dentro y fuera de doble A es sano aprender a delegar aprender a delegar aprender a delegar tenemos que recordar que en 1937 los grupos de Acron y de Nueva York nos autorizaron al doctor y a mí para crear servicios mundiales que pudieran difundir el mensaje por todo el mundo entero si Bill W y el doctor no hubieran aprendido a delegar el mensaje no hubiera llegado a todas partes del mundo no hubiera podido no hubiera podido llegar a todas partes del mundo y eso no hubieran a delegar y cubrieron y llegaron a casi todas partes del mundo ahorita ya está casi todo el planeta casi todo el planeta está Alcohólicos Anónimos estos grupos inexpertos nos dieron la autoridad para crear y dirigir los servicios mundiales conforme con esa acción tuvimos la responsabilidad final de la autorización inmediata para hacer funcionar el proyecto y mantenerlo en operación pero nosotros sabíamos interiormente que era muy poco lo que podíamos hacer de suerte que necesitábamos encontrar servidores de confianza para que nos ayudaran a medida que en el tiempo fue pasando encontramos que teníamos que delegar en aquellos amigos una gran parte de nuestra propia autoridad y responsabilidad el proceso de la delegación fue de esta manera antes que nada el doctor Gómez transfirió casi toda su inmediata responsabilidad para la creación de servicio mundial en Nueva York teníamos más probabilidad de encontrar amigos y ayuda económica y acordamos que por este motivo localizar en aquella ciudad nuestro centro de servicio mundial yo empecé a buscar amigos de confianza no alcohólicos que pudieran ayudarnos en 1938 se creó la fundación alcohólica como una pequeña sindicatura con miembros alcohólicos y amigos no alcohólicos el principio los custodios de nuestra nueva fundación se hicieron cargo únicamente de los aspectos monetarios poco a poco sin embargo se vieron obligados a asumir muchas otras responsabilidades porque yo no podía personalmente desempeñarla de forma permanente por este motivo se fue añadiendo a los custodios responsabilidad y autoridad tan pronto como fue posible por ejemplo en 1940 después de la publicación del libro de cólicos anónimos todos nos dimos cuenta de que debíamos incorporar ese recurso para el beneficio de toda nuestra comunidad por consiguiente nuestra propiedad registrada de World Publishing una empresa editora que yo había ayudado a organizar separadamente se entregó a la junta de custodios casi todas las ganancias del libro eran necesarias entonces para financiar la oficina de servicios generales que habíamos establecido para los alcohólicos los custodios por tanto tuvieron como actividad principal el manejo operativo de la oficina porque se les había confiado el manejo de los fondos que hacían posible su sostenimiento consecuentemente lo pertinente a decisiones financieras yo me convertí únicamente en consejero delegué a otra importante porción de mi autoridad original cuando en 1941 los grupos empezaron a enviar contribuciones a la fundación alcohólica para el sostenimiento de nuestra oficina de servicios generales se completó el control financiero de los servicios mundiales por parte de nuestros custodios después de algún tiempo empezó a hacerse notorio que la política de relaciones de alcohólicos anónimos con el público una tarea importante no podía seguir confiándose exclusivamente a mi persona por consiguiente se pidió a los amigos que dieran a los custodios de la fundación un completo control en este crítico campo poco más tarde los custodios se encargaron de la jurisdicción de nuestra revista nacional de alcohólicos anónimos Gravain la cual había sido organizada separadamente por otro grupo de voluntarios en la misma forma se procedió con cada uno de nuestros servicios yo todavía actuaba como consejero de la operación en nuestras oficinas centrales pero la junta de custodios tenía ya la completa responsabilidad legal de todos nuestros asuntos para el doctor y para mí al mirar es el futuro era patente que la única manera posible de funcionar era delegar autoridades amplias a la junta de custodios a pesar de aquellas delegaciones el doctor y sentíamos íntimamente que teníamos todavía una gran responsabilidad para con alcohólicos anónimos y su futuro para organizar y estructurar adecuadamente nuestros servicios mundiales si algo malo seguía dentro de ellos sería por culpa nuestra puesto que los grupos todavía no tenían a nosotros como sus guías para la dirección de los asuntos mundiales y no a los escasamente conocidos custodios en el curso de ese desarrollo se vio claramente la diferencia que existe entre la autoridad final y la autoridad inmediata de servicio ya en 1945 había empezado a ser evidente que la responsabilidad de las autoridades finales de servicio de los cofundadores nunca debe entregarse solamente a una junta de custodios es verdadera es verdad que teníamos que dar a nuestros custodios una gran parte de la responsabilidad activa e inmediata pero la responsabilidad final que compartíamos el doctor y yo sencillamente no podía ser transferida a una junta autonombrada la cual era relativamente desconocida dentro de los alcohólicos como un todo pero entonces ¿dónde debíamos alojar la responsabilidad final del servicio mundial? ¿y qué pasaría con la dirección que yo ejercía en asunto de servicio mundial? la historia de alcohólicos anónimos muestra ahora el lugar donde está esa responsabilidad final en San Luis el doctor bo yo y se la entregamos al grupo pero no era suficientemente que los grupos habían acordado aceptar su responsabilidad y de autoridades finales de servicio no importa qué autoridad tuvieran los grupos ellos no podían desempeñar sus responsabilidades sin delegar la mayor parte de lo que tenían precisamente para acceder a esa necesidad se les dio la conferencia de servicios generales de alcohólicos anónimos la responsabilidad total de mantenimiento de servicio mundial de alcohólicos anónimos y se convirtió en la conciencia de servicio de los alcohólicos como un todo ¿qué es la conferencia de servicio? la conferencia de servicio son los delegados elegidos por cada área de alcohólicos anónimos a través de votación donde se les delega el manejo de nuestros servicios mundiales de ahí salen los delegados los delegados que se van a la conferencia donde se reúnen cada año a tomar decisiones importantes así se eligen vamos a ver adelante cómo se van a elegir ellos la comunidad tiene que aprender a delegar el delegado por igual tiene que aprender a delegar todos los servidores de la estructura tienen que aprender a delegar delegar servicios soltar delegar servicios para poder hacer bien un funcionamiento de acuerdo al segundo concepto la conferencia de servicios generales de alcohólicos anónimos la responsabilidad total del mantenimiento del servicio mundial de alcohólicos anónimos y se convirtió en la conciencia de servicios de los alcohólicos como un todo exactamente en la misma forma que el doctor yo y habíamos encontrado anteriormente que era necesario delegar una gran parte de nuestra autoridad activa a los doctorios así los grupos de alcohólicos anónimos se han visto necesarios delegar los mismos poderes a su conferencia de servicios generales la última palabra la aprobación final en materia de gran importancia no ha sido entregada únicamente a los custodios por la constitución de la conferencia confirmada de San Luis esta autoridad está ahora delegada a los grupos de alcohólicos anónimos y por consiguiente en su conferencia un cuerpo que es nuestra representativa de nuestra sociedad por consiguiente la conferencia de servicios generales de alcohólicos anónimos cualquier sección formada posteriormente ha llegado a ser para todo objetivo práctico la voz activa la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad y sus asuntos mundiales al hacer esta trascendental entrega nosotros los antiguos miembros profundamente esperamos haber evitado los tropiezos que han hecho fracasar a menudo a tantas sociedades porque sus fundadores no delegaron ni repartieron oportunamente su propia autoridad responsabilidad y dirección fíjense por eso si hay muchos líderes que no han soltado el poder en presidio no lo delegan antes de morir van a colapsar y se van a separar o van a crecer varias por no vislumbrar lo que Bill vio y esto de delegar viene desde un grupo desde un grupo el representante debe de saber que solamente ese representante no es el dueño el secretario debe de saber que él es el secretario y que el coordinador es el coordinador y que cada uno tiene una función importante dentro del grupo así como el cafetero que todos los servidores del grupo son importantes pero todos tienen una función por ser tienen una función sin meterse en los servicios de otro todos son servidores de confianza que es un servidor de confianza si nosotros les estamos cuidando las manos deja de ser de confianza si en su informe se da uno cuenta que hay anomalías tiene uno la autoridad porque tenemos la autoridad final como junta de trabajo de solidar instituciones sin importar quien sea y esto se va a los distritos aprender a delegar aprender a delegar el mismo de comité electo tiene la oportunidad de delegar funciones especiales a la gente comités elegir a sus comités sus brazos auxiliares elegir a sus comités y la conciencia del distrito es la que aprueba y la que da la voz de que se acepta entonces en alcohólicos anónimos todo 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 está limitado a través de la autoridad final que es la conciencia del grupo los custodios están limitados por la conferencia los custodios no podían hacer cosas que no deberían si la conferencia no la aprueba la conferencia los delegados no podían actuar si los grupos no la aprueban entonces todo es un buen manejo en alcohólicos anónimos aprender a delegar y esto de aprender a delegar lo manejas también afuera tienes que aprender a delegar a delegar funciones entonces nuestros principios funcionan dentro y fuera de alcohólicos anónimos dentro y fuera de alcohólicos anónimos si se falla en algún servicio se tiene la oportunidad de enmendarlo o destitución sin importar el tiempo sin importar el tiempo de servicio sin importar el tiempo de servicio aquí manejamos los principios no las personalidades como dice la doceava tradición por eso en las entidades de servicio como destituir cuando estuvimos adentro hubo destituciones casi para terminar servicios quince días antes de terminar dos periodos de dos años hubo destituciones de gente por haber caído en situaciones que no tenía que haber hecho y entra la participación y entra la inquietud porque son inquietudes y se tienen que llevar a votación de acuerdo a la segunda tradición y así fue como pasó había un servidor que miembro del comité que se le había llamado la atención y que volvió a reincidir y quince días antes del treinta de diciembre se destituyó a través de una plenaria de distrito ¿por qué? porque cuando se manejan los principios o sea es como frenar cuando los servidores se salen de curso y empiezan a ser impositivos y empiezan a hacer sus deseos personales que no pueden hacer sus deseos personales no pueden hacer sus deseos personales entonces por eso es tan importante eso de los conceptos maravillosos maravillosos porque sirven aquí adentro y te los llevas si tú manejas bien esos principios lo que aprendas dentro de doble A te los vas a llevar vas a caminar con ellos allá afuera sin darte cuenta muchas veces sin darte cuenta muchas veces lo que has aprendido aquí lo vas a practicar afuera y lo que no hiciste es aquí no lo vas a hacer allá afuera por eso cuando la gente no vislumbra que hay más allá de los principios imagínense tener treinta y seis principios y solamente caminar con dos principios o cuatro principios o cinco principios o doce cuando te faltan veinticuatro principios más que te van a garantizar una plenitud de vida completa afuera si tú aplicas lo mejor que puedas los movimientos que han tenido más éxito y crecimiento su éxito ha sido porque han delegado no han querido manejar todo han delegado liderazgos por todos lados y les ha funcionado y han crecido mucho es lo que nos habla uno de los principios es delegar aprender a delegar la autoridad aprender a delegar y por eso hay movimientos que son muchos con el mismo nombre porque aprendieron a delegar aprendieron a delegar entonces esto lo podemos ver todos tan importante vamos a ver si tenemos los últimos mensajes ya para despedirnos ya para despedirnos entonces vamos a vamos a ver Rodolfo Guerrero estos son de Facebook son algunos mensajes de Facebook felices 24 horas Malena Visoso saludos desde California gracias Malena Visoso Elba Tinoco Martínez buenas noches bendiciones para todos saludos desde Tinguintín Michacal Elba Tinoco saludos a Tinguintín Michacal Carlos Bernal saludos desde Ciudad Altamirano Grupo Felices 24 Horas gracias Bici Colerrat saludos mil gracias por seguirnos Claudia Pérez gracias Padrino Víctor siempre es un placer aprender de usted Dios lo bendice gracias Claudia Pérez Rey García saludos bendiciones para todos bueno son algunos mensajes que tenemos de Facebook bueno muchas veces tenemos algunos mensajes de Youtube que no vamos a perder con algunos mensajes tenemos Youtube así vamos a terminar viendo las tradiciones vamos a ir por partes para abarcar todas, todas, todas y para ir abarcando cada una de ellas vamos a ver algunos mensajes ya para despedirnos gracias por estar con nosotros gracias por conectarse vamos a ver algunos mensajes de Youtube Silvia Santiago gracias por este gran servicio esta charla literatura colmada de experiencia gracias gracias Silvia Santiago Lorena Llamas feliz noche para todos gracias señor Víctor es un placer escucharlo gracias por las enseñanzas Dios lo bendice no pues muchas gracias para mi crean lo que yo lo hago con un gusto y con un placer eso de compartir lo que lo que muchas veces se ha ido aprendiendo en doble A pero yo quiero decirles si no hubiéramos llegado a entidades de servicio como es si no hubiéramos salido de grupo o si yo no hubiera salido de grupo esos principios yo no los hubiera yo no los hubiera entendido como yo los entiendo tú vas entendiendo esto de los principios cuando sales de entidades de servicio y te estás a cubrir más y te das cuenta de que estos servicios son maravillosos maravillosos cuando los llevas a la práctica de todos lados vamos a ver tenemos otros mensajes visión colectiva visión colectiva estamos hoy dice Adriana C Barbosa Ponce buenas noches emocionada de escuchar Padrino y aprender saludos de Canadá desde Ottawa gracias Adriana Barbosa saludos también para los compañeros de allá de Ottawa Canadá Teófilo Cisneros ah niño buenas noches Dios lo bendiga hoy y siempre gracias Teófilo Cisneros Carlos Aldíbar excelente noche magnífico tema gracias Carlos Aldíbar Moisés Cantuta cuenta gracias por el compartimiento gracias a todos ustedes por haberse conectado a toda la gente que se conectó muchas gracias vamos a despedirnos igual nos seguimos despediendo desde aquí desde la clínica la casa de ventilación fortaleza de Sion en la cual yo es atendida por mi mismo muchas gracias desde cada ocho días estamos aquí con ustedes aquí en Tete Colar Antepostal Morelos muchas gracias por su por su compañía muchas gracias por conectarse los seguimos invitando que compartan nuestros videos que se suscriban a Visión Colectiva Radio que se suscriban a mi canal que inviten a la gente a suscribirse muchas gracias y a la manera no nos queda nos vemos en ocho días seguimos con el tema de los conceptos de servicio mundial y pues que tengan todos felices 24 horas muchas gracias a todos gracias Gracias. 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 Gracias.